¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Bomba, ve la luz el verdadero motivo de la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame. Ya se habla de la inesperada entrevista telefónica de la cantante en Telecinco como historia de la televisión pero la sorpresa ha dado paso a las motivaciones. La histórica llamada de Isabel Pantoja a Sálvame tiene este miércoles su explicación. Lecturas publica la entrevista que Isa Pantoja concedió antes de entrar a la casa de gran hermano Vipa Mila Chiménez. Abrazadas y de lo más sonrientes, Chabalita abre su corazón a una de las colaboradoras televisivas más críticas con su madre, algo que ha debido doler en el alma a la tonadillera. El titular de portada donde Isa confiesa que le ha ayudado en todo a su madre ha podido causar un auténtico terremoto en Cantora. A mi madre le he dado todo, hasta dinero, explica Isa Pantoja a Mila Chiménez mientras habla de todo, su infancia en Cantora, su relación con María del Monte, sus primeros encuentros sexuales y su actual relación con la cantante. Sin tapujos y abierta a todo, Isa da su entrevista más sincera donde su familia es la única protagonista. Ni Alberto Isla, Omar Montes o Alejandro Albalá ocupan espacio en unas páginas donde Isabel Pantoja y todo su círculo es el verdadero filón. Esta situación ha sido la que motivó a Isabel a descolgar el teléfono y llamar a la que fuera su amiga, Chelo García Cortés, para entrar en el programa. Después de dejar titulares tan rotundos como Prefiero que mi hija Isa esté en GHBIP, por lo menos sé dónde está, Pantoja se ha convertido en el personaje más buscado de este país. Volverá a llamar a Sálvame para coincidir con Jorge Javier y responder a todos los titulares que su hija ha dejado. En unas horas lo sabremos. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias!